Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Ah, eso sonó como que muy... ¿Cómo estamos? Ahora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Fernando Rivera, de Puerto Rico Drone Academy. Aquí tenemos al profesor Jeremías. Buenas tardes, jóvenes. Francisco Jeremías. Yo como que les escuché medio desganado, es que es la hora, que son las 2 y 30, 2 y 35, sábado. Algo está pasando aquí. Bueno, pues bienvenido a la presentación de Puerto Rico Drone Academy. Lo voy a dejar con Luis para que siga hablando y ya mismo interactúan con ustedes. Bueno, prácticamente no hay película hoy día que no salga un drone. O sea, el drone es una herramienta que se está utilizando no solamente a nivel de cine, sino que está impactando a todas las industrias. Quiero compartir con ustedes un video bien interesante para que ustedes vean muchas de las películas que todos conocemos cómo están utilizando los drones y cómo están haciendo unas distintas tomas aéreas bien interesantes. Vamos a ver este video. Gracias. 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 ¿Cómo utilizar los drones para llevar un cable del punto A al punto B y poder energizar, por ejemplo, un pueblo con un drone? Pero todos estos oficios, trabajos requieren mucha responsabilidad y requiere certificación, que eso vamos a hablar más ahorita. Algunos beneficios que brindan los drones en la industria del cine, pues que es bien fácil. Hay que hacer una toma rápido, cogemos el drone, lo ponemos en nuestro backpack, ya el drone tiene ya la cámara integrada, ya podemos ahí hacer una filmación en cuestión de minutos. Antes habría que planificar con un helicóptero, planificar con un avión, eso era miles y miles de dólares esperados de drones con un certificado y puede hacer rápidamente. Y estamos hablando de unas tomas de alta calidad. Aquí en Puerto Rico, estamos haciendo trabajo con Netflix. El profesor le va a hablar de esa experiencia. O sea, aquí en Puerto Rico se están haciendo muchas series y se están utilizando drones. Están buscando pilotos certificados que puedan brindar ese servicio. Es real, está pasando. Por ejemplo, grabación de ángulos fijos y movibles. El drone tiene la capacidad de pasar por lugares tan y tan pequeños que jamás un helicóptero pudiera pasar. Se puede mover rápidamente, puede tomar fotos aéreas, fotos de cerca, puede cubrir movimientos. Como vimos en el video, las funcionalidades son increíbles. Recepción de planos amplios. Por ejemplo, si hay que hacer una toma bien, bien, bien alta, el drone puede estar cubriendo todo el espacio, puede hacer acercamiento. La posibilidad de grabar los rincones más inaccesibles. Y lo mejor de todo, que es sumamente económico si lo comparamos con la fotografía o video aéreo utilizando helicópteros y utilizando aviones. O sea, que eso es una de las ventajas principales al utilizar drones a la hora de filmaciones. Ahora me gustaría pasarles con el profesor Jeremías, que quiere presentar unos videos de tomas que se han hecho aquí en Puerto Rico y compartir con ustedes mucha información de mucho valor. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias Luis, gracias estudiante. ¿Cuántos de ustedes son del Sagrado aquí? Dos nada más. Ok. Hace como dos semanas tuve la oportunidad de filmar un video para un comercial que próximamente no sé si lo han sacado todavía. Pero es del Sagrado. Es del Sagrado. Uno de los jóvenes, los estudiantes, va en una bicicleta. Se salen en la parada que ustedes tienen cerca allí del tren urbano. Se salen en su bicicleta. Queríamos llevarle al cine. Qué tan fácil era accesar a la facilidad en este caso del Sagrado Corazón. El drone lo siguió. Nos posicionamos en un área que el drone pasara por la avenida en esa área de Santurce y llegara a la entrada del Sagrado, lo siguiera detrás de él y él entró al Sagrado. Tomamos otras tomas, hicimos otras tomas allí próximamente. Imagino que ustedes que están en el Sagrado, pues lo verán primero que yo. Eso fue un sábado. En el caso de nosotros, somos drones de Puerto Rico. Posiblemente a lo mejor ustedes lo han visto en Facebook y en el web. Aparecemos así como drones de Puerto Rico. Pero a la misma vez, le damos, estamos colaborando y trabajamos de cerca con Puerto Rico Drone Academy. Él para la certificación. En el caso de nosotros que hemos tenido la experiencia de trabajar con diferentes compañías cinematográficas. ¿Ustedes no se imaginaron o se acuerdan? Me imagino que tienen que acordarse que aquí vino John Travolta hace seis meses. ¿Verdad que sí? Vino John Travolta hace seis meses aquí. Y se firmó por seis semanas. En esas seis semanas se hicieron muchas tomas de drones. Con el drone, perdón. Una de las tomas que van a ver en el cine, ¿se las voy a adelantar? ¿Sabían de la trama que se tomaba el tema, verdad? Una persecución. Bueno, una toma era seguir dos botes. Dos botes. ¿Cómo lo iba a seguir? Pues obviamente tenía la situación del helicóptero. Pero en el área donde iba a entrar el helicóptero no podía pasar. Porque esa era en una, en una área de la laguna que tenía ramas y obstrucciones. Y obviamente el costo del helicóptero versus el costo del drone era acá arriba, acá abajo. Y ellos decidieron, desde que salieron de California hacia acá, decidieron conseguir la facilidad del drone. Y ahí fue que estuvimos. Netflix, ustedes que se conectan a diario todos los días, me imagino. Netflix está grabando en Puerto Rico, lleva dos años. Y se extiende el contrato con ellos hasta el 2022. Van a grabar mucho aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque esto es una isla que para ellos es un paraíso para grabaciones. Ustedes que están en el área de comunicaciones, en la diferente, en Sagrado, en la UPI, en diferentes instituciones. Saben menos que los procesores de ustedes les han hablado de esto muchas veces. O les van a hablar muchas veces. Posiblemente las filmaciones, en este caso de estos equipos. Estos equipos vinieron para tomar un área que estaba un poquito difícil de grabar con un helicóptero. ¿Cuántos vieron Fast Five aquí? La película. Y se acuerda que el vehículo es una persecución. Va un vehículo, un Dodge, un Charger, color gris, charcoal gray. Original, charcoal gray. Pero para los que trabajan con Photoshop y que trabajan con Premiere, trabajan con After Effects y Da Vinci. Me imagino que todos ustedes tienen que trabajar con eso. ¿Saben que se puede pintar? Se pinta. El carro, ustedes lo vieron halando una bóveda. ¿La vieron halándole una bóveda? ¿Y por dónde iba la bóveda? La vieron en el puente Teodoro Moscoso, que iba halando la bóveda. ¿Y cómo usted veía en el carro, el otro lado, y decían, ¿cómo hicieron esa toma? Bueno, ¿se podía hacer con helicóptero? Claro que sí. Pero no era más fácil con un dron, que fuera a la misma velocidad del carro, a la misma altura del puente de la baranda, y con una cámara, en este caso es 5.5K. A que allí se fueron a 4K. Con un estabilizador de 12 puntos. Y era más fácil. Y obviamente es un tiro solamente. No hay regreso atrás. Para hacer ese, solamente le prestaron el Teodoro Moscoso, nada más que unas horas para hacer ese tiro. Y después, obviamente, en la Martínez Nadal y en otros sitios se hicieron. ¿En dónde más? En Atorrey. En Atorrey. Pero todo eso se hizo, mire. Con este que está aquí. Una cosa como esa. Importante. Y ahora vamos a la parte de la tecnología de la permisología. Para ustedes entrar en esta industria, Ustedes tienen que certificarse. ¿Por qué se certifica la persona? Porque estos equipos impactan el espacio aéreo. Y sabemos que el espacio aéreo, ¿a quién le pertenece? No al gobierno de Puerto Rico. Ni a FEMA, ni al Cuerpo de Ingenieros, como ahora. Es a la Agencia Federal de Aviación. Y, obviamente, a usted impactar el espacio aéreo en el área comercial. Comercial. Vamos a separar dos cosas. Comercial y hobby. Usted tiene que certificarse. Y ahí, entonces, Puerto Rico Drugs Academy que entran en el área. Si usted se va y va a una tienda de estas por departamento. Es más, voy a decir el nombre. Best Buy. Va y lo compra. Este no, pero compra un drone. Y usted lo usa para sacarse selfie en la playa, ahí en Vegabaja. En Manatí, aquí. O en Arecibo. O en Crashbowl. Esa área por ahí. Y usted no cobra por esas fotos. Usted no está irrumpiendo en la ley. No hay problema. Una vez ustedes, como fotógrafos profesionales ya, hacen un cobro o alguien le paga por esas fotos, pues ya usted está en la parte comercial y entonces tiene que entrar en la parte 107 de la Agencia Federal. ¿Me siguen esta parte? ¿Estamos bien? Yo imagino que todos aquí se selfie y ponerla en Facebook y en Instagram nada más. Pero para que entiendan el mecanismo de esto. ¿Dónde impacta? Y las posibilidades que hay. Miren. Ahora mismo nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en la infraestructura. Nosotros llegamos volando estos equipos para hacerles rapidito desde María. Desde Irma. Desde Irma. ¿Y por qué lo trabajamos? Porque posiblemente ustedes ven las noticias a las 5 de la tarde. Y ven específicamente en el Canal 2 porque obviamente son los que nos contratan. Podría ser el 4 también. Muchas de las tomas que ustedes ven aéreas. Muchas. Muchas. Y ven arriba y dice Teledron. Ahí lo tienen. Se los presento. Ese equipo es. Es más. Lo más reciente que tenemos. La toma más reciente. Fue una situación que pasó ayer en el condado. Que posiblemente ustedes saben lo que pasó. Pues tuvimos la oportunidad o tuvimos que ir allí. A grabar. Muchas cosas que ustedes ven como las marchas. Fuegos. De todo. Que salen en televisión y a través de la pantalla se hacen con estos equipos. Pero volvemos a lo mismo. Hay que certificarse. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo un pago a cabo de eso. Por eso. Por eso es que ustedes tienen que ir. Y es fácil. Es fácil certificarse. O sea. Que no es. No es. Una cosa. Una ciencia. Que digamos. Qué difícil es. No. Es fácil. En el caso de los drones. En el caso de ustedes. Cinematografía. Videos. Muchas compañías. Nos utilizan a nosotros. Y ustedes que están entrando. No sé si. Tienen la oportunidad de hacer trabajo. O han tenido la oportunidad de. De practicar. Hay una compañía. En San Juan. Que yo creo que es una de las más que graba aquí. Que se llama PJ Gaffer. ¿Ustedes han escuchado ese nombre? PJ Gaffer nos llama. Y nos contrata. Porque Netflix. Viene. La persona se bajó del avión. Con el librito. Con el manual nada más. Con el. Con el. ¿Cómo se llama? Con el libreto. Ellos no traen cámaras. Ellos no traen micrófonos. Ellos no traen luces. Ellos no traen nada. Aquí en Puerto Rico. Se lo contratan a PJ Gaffer. Y PJ Gaffer le monta todo. Y PJ Gaffer obviamente nos llama a nosotros. Para. Suplirle los drones. Para que ustedes tengan una idea. Cómo es que funciona la cinematografía. Aquí en Puerto Rico. Y está funcionando. Ustedes tienen la oportunidad. Ustedes que están creciendo. Y que están pues. Van en ese mundo. Van a tener la oportunidad. Esto es una industria. Que está creciendo. A pasos agigantados. Entonces usen la infraestructura. En todo. En todo el listado. Que ustedes llegaron a ver ahí. En todo. Tanto como jóvenes. Como las féminas. No crean que no lo pueden hacer. Tenemos. En el campo. Tenemos. Ambos. Miren las personas. Ahí hay unos videos. Que yo les voy a presentar. Antes de ir a la parte de la. De las preguntas. Que ustedes me imagino. Ustedes pueden preguntar. Todo lo que ustedes quieran. Sobre el aparato. Y sobre las leyes. Regulaciones. Que ustedes quieran. Quieran saber. Yo les voy a presentar. Una serie de videos. Están en crudo. Les voy a presentar en crudo. Porque son. Reales. Que se tomaron. Aquí en Puerto Rico. Que posiblemente. A lo mejor. Ustedes las vieron. En televisión. Luis. Mira si. Encuentra. El disco. By the way. Esto es. Un modelo de Inspire. Esto lo hace la compañía DJI. ¿Cuántos tienen drone aquí? ¿Qué tienes? Un Phantom 3. Ok. Muy bien. ¿Quién me dijo él? Él. Un juguete. Miren. Yo les voy a decir una cosa. Y mi esposa. Y mi esposa está aquí. Al lado mío. Yo vengo de la aviación comercial. Yo la licencia de piloto comercial. Vengo de la aviación comercial. Y nunca. Nunca en mi vida. Había volado. Un avión de control remoto. Nunca. No es lo mismo. Usted estar en un avión. Dentro. Que estar volando. Un avión afuera. Son dos cosas. Y hace seis años. Mire. Que llegamos aquí. Son dos cosas bien diferentes. Pero que son fáciles de aprender. Son fáciles de aprender. Vamos aquí. Déjame verla acá. El disco duro. El disco duro. El disco duro. El dojo. El doterro. El disco duro dice. El disco duro. Dice dos derros. ¿Dice? Está en un millonio de cita conectado. Como les decía. Eso es un DJI. Un Inspire 2. El modelo Inspire 2. Y es un equipo comercial Y el caballero me dijo que tenéis uno también Un Phantom 3 Muy bueno Ya lo estrelló Mire, todos pasamos por eso Ah, ok, tiene licencia ¿Con quién la sacó? Ah, Guardia Nacional O sea que conoció a Boca Negra Ok, muy buen piloto Pues este equipo es un DJ Y un Inspire 2 Tiene una cámara De alta resolución, este es 5.5K Tiene 16 puntos 16 puntos de apoyo Tiene una duración en el aire De 25 minutos 26 minutos Eso fue que está Para un comercial de televisión Es un ten crudo ahí No importa el tirano Te tiraste con negra maldad Párala ahí Preciosa será Sin banderas Sin lauros Ni gloria No, déjame ver si lo dejaste Ah, que tú se cae Ah, ok, ok Lo que ustedes pidieron Ponla en el polo de correr Yo les voy a explicar Ponla ahí Preciosa te llaman Preciosa te llaman Los barros Que cantan Tu historia No importa el tirano Te tiraste con negra maldad Preciosa serás Preciosa serás Sin banderas Sin labros Ni gloria Oh, preciosa Preciosa Te llaman los hijos Eso que ustedes están viendo ahí Se hizo para un comercial De televisión Simplemente lo han visto Ahí tiene Cuando se grabó Se grabó en 5.5K Obviamente lo estamos viendo Aquí en la pantalla Pero cuando lo ven En una computadora Pues es muy Muy diferente Sin la ayuda De ese equipo No hubiesen podido Realizar ese video El caballero aquí El piloto Y sabe que un helicóptero Por más ¿Cómo llama la palabra? Por más proficiente O por más seguro Que sea la persona El piloto La tripulación Para hacer esos tiros así O esos acercamientos En esa estructura Se hace un poquito difícil Número uno La toma del ángulo Que ustedes vieron La boca del morro Que nos colocamos Una vez salimos Nos colocamos En el mismo centro Y ahí nos fuimos Hacia atrás Fuimos el ángulo Hacia atrás Con el helicóptero Pues Hicimos tenido que picar O meterlos en algún sitio Para poder meterle Ese equipo Esa nave Y que diera Automáticamente O sea Irnos hacia atrás Iba a ser un poquito Difícil Y para pasar por encima De la estructura Y voltear Alrededor del Lighthouse Que está ahí Se hace difícil también Un poquito El helicóptero El helicóptero Exacto El washing Lo tiene Y ustedes miren Por más Por más exacto Que tenga Lo que se llama El gimbal El helicóptero Siempre Siempre Va a haber Lo que se llama Lo que se llama El buffer De izquierda a derecha Siempre lo va a haber Siempre Un costo El costo de un helicóptero Para hacer Esa afirmación Estamos hablando Que la compañía Que lo tiene Que lo tiene En Miami Hay uno Que es lo más cerca Que puede entrar aquí Está entre los Siete mil A doce mil dólares La hora La hora Para que tengan Una idea Y obviamente Realizar Una afirmación Pues No está tan fácil No está tan fácil Déjame ver si ahí Que fue que se ven así No sé Pongo a raíz De la De la De la De la De la Para que yo vea En la Acercamiento Está bien De la Miren La resolución En la que Realmente Van a ver Próximamente Un canal En alta resolución En 4K Que la vamos a subir Es una toma De una Torre petrolera Que hay en Ceiba Nos Llamaron El cuerpo Ingeniero Para grabar Un área Y yo aproveché Dije Déjate Ya que estoy aquí Voy a grabar La torre petrolera Y aquí hay una Esa grúa Que tienen ahí Ellos Este Es para unas Demoluciones De que están Sacando del fondo Y lo que pasó María Las botas Que se hundieron Y eso Lo están sacando ahí Dime Yo no estoy En la torre Yo estoy Al otro lado Si Al otro lado No estoy en la torre La torre está Un poquito lejos De allá De nosotros Pero quise grabarlo Para que ustedes Vieran el movimiento Y la Y la El movimiento De cámara Que tiene eso Que ustedes Pueden ver Que no Tiene nada O sea Eso prácticamente Es como si Tuviéramos algo Usted estuviera Ya mirándolo Usted no nota Nada Ni el cambio Cuando se mueve De lado a lado No lo va a notar Obviamente Si tuviéramos La resolución Aquí Podríamos ver Los colores Como se ven Esos colores Y eso está Sin retocar Eso no hay Ahí no hay After Effects No hay Premiere No hay Da Vinci No hay nada Eso está Ahí en ese disco Está en 4K Directamente Pero lo que Le quería enseñarle Era Era El tilt Que tiene La cámara Ahí si Ustedes que conocen Los filtros Los polarizadores Tiene un ND Me imagino que ustedes Conocen la palabra ND Polarizer Un ND 16 Dime Ah Este Este lente Este específicamente Es un 48 Milímetros Este Yo lo puedo llevar A un 72 Lo puedo llevar A un 7 Lo puedo llevar A un 16 Tuvimos la oportunidad De trabajar Con un canal Que ustedes lo ven En televisión Que se lleva Veme Que graban Muchísimo En cosas En español Y fuimos A grabar Con ellos Al área Del Radiotelescopio De recibo Pero ellos Tenían que ser Específicamente Con un lente Un 7 Milímetros Tiene que ser Exactamente Un 7 Porque las tomas Eran bien Guay Eran bien Guay Porque el área Donde están Las torres Localizadas Para ellos Ellos trataron Con un 16 Y obviamente Se le veía En la pantalla Cuando ustedes Y yo la chican Que les van El efecto De cinema Pues se le pierde Mucho El efecto De cinema Que ustedes Lo conocen Pues se le pierde Mucho Entonces con el 7 milímetros Era perfecto Y tuvimos que Cambiarlo Pero si Eso se le cambia Eso se le cambia Él tiene un motor Automáticamente Ya Tiene una rueda Hay un Un kit Que trae una ruedita De DJI Que mientras Yo lo estoy volando Yo soy el piloto Este es el operador De la cámara Y él Es el que enfoca Igual que a la película Se tiene el operador De la cámara Que sigue la acción Tiene una persona Que es el que está Grabando su audio Y tiene otra persona Que es el que está Enfocando la cámara Tiene tres operadores Ahí Usted no puede hacer Una escena Porque la La escena que se hacen Con cámara Que enfocan Automáticamente Usted va a ver En algún momento La transición Cuando se mueve El sujeto Y lo va a notar En la película En la película No se hace así La película Tiene una persona Que es el camarógrafo Tiene el operador De la cámara Que es el que está Moviendo la cámara Y tiene el operador También Del enfoque Son tres personas Ahí va a ver Que corren una escena Así dure diez segundos Es idéntico aquí Porque yo estoy volándolo Pero yo me aseguro Que el equipo Vaya donde Él va a volar Y tengo el director De fotografía O el director En ese caso De la película Lo tengo mirando En una pantalla Que ustedes saben Que usted tiene Que mirar la pantalla Para la escena Que están grabando Pues entonces Tengo el camarógrafo Que le está Controlando la cámara Él no me cambia El ángulo a mí De vuelo Del aparato Él no lo toca Ni lo baja Ni lo sube Ni lo acelera Ni nada Él solamente Controla El movimiento De la cámara Hacia arriba Hacia abajo Hacia izquierda Hacia derecha Y tengo la otra persona Que con la ruedita Esa que tú preguntas Enfoca la cámara O sea Es un Team Por eso es que Dime Sí Tiene un zoom Esta No tiene tanto zoom Pero Hay un modelo Que se llama Z30 Tiene un zoom De Casi 40x Hay una Hay una Un video aquí A ver si yo lo puedo Conseguir Luis Tú lo puedes conseguir Miren esa Miren esa toma Eso en 4K Se ve espectacular Los colores Se ve El agua Yo voy a decirle Un drone por ahí Volando La pantalla A ver si lo puedo Aterrizar En el H Este Pero Hay un Hay un video A ver si yo lo puedo Conseguir Para que ustedes vean Cómo nosotros Usamos el zoom En la televisión En las noticias Y posiblemente Usted lo han visto Vamos a ver Acá Apagarlo aquí A ver si yo lo puedo Voy a complacer A aquellos que son Del sagrado Míralo Del crudo aquí Ok Eso del sagrado Es el crudo Miren Míralo ahí De ahí obviamente Ellos van a picar Y Van a Van a hacer Lo que sea Esto es una toma Cruda En 4K Del anuncio Del sagrado A ver si puedo Conseguir En el muchacho De la bicicleta También Que te Estás por ahí Nosotros pasamos No nos fuimos Tan lejos Porque no nos Interesaba Villa Palmera A ver Porque la idea De la idea De la persona El director Es Enseñarle En televisión Donde está El sagrado Y que tan fácil Como se llama Pueden llegar Las personas Dime Este tiene una distancia De donde yo estoy A la distancia máxima Son 3.5 millas Hacia arriba Este que está aquí Este modelo Específicamente Tiene una altura De 18.500 pies Claro Por ley No se pueden subir Más de 400 pies 400 es la ley Y por ley Dice Que yo tengo que Grabar Y utilizar Lo que se llama Line on side Line on side Es que yo tengo que verlo O sea Obviamente Yo tengo que tener Un observer Al lado mío Y él va a ver El drone Todo el tiempo Lo va a ver Todo el tiempo Una vez A él se le va De la vista Ya entonces Tenemos que pegarlo Más Claro Ustedes que van A grabar Ustedes van a firmar Ustedes La firmación Mire es al frente De ustedes Ahí La firmación Que se hace Es al frente De ustedes Ustedes no están A una milla De los actores O de la secuencia Es al frente Todo se graba Al frente de ustedes Todo No se tiran A esa distancia Así A grabar a alguien Porque Obviamente no se hace A menos que usted No quiera El director Digo el director No Ustedes saben Esta palabra Que se llama Creativo El creativo Pues Es la persona Que le va a decir Yo lo quiero así De esa manera Déjame ver Para terminar aquí Para las preguntas Déjame ver aquí Le quiero enseñar El zoom De una película Sí 3.8 Ok Muchos de ustedes Se acuerdan De esa escena ¿Verdad que sí? Miren cómo se ve Y ustedes me preguntan El drone No estaba ahí Está bien alto Bien alto Ahí tenemos Un 30X En acción Con la calidad Y la resolución Que se requiere Pero eso fue lo que ustedes O las personas Vieron en televisión Dime Lo que pasa Que fura En el área Donde se estaba Grabando En Atorrey No puede bajar Menos de 600 pies ¿Por qué? Porque ellos Tienen unas obstrucciones Banco popular Antena de celulares De cuántas cosas Nosotros podemos estar Debajo O sea Prácticamente a 300 pies Pegados Y en los edificios En esta toma Que está aquí El drone Estaba por un área Por acá Bien lejos Y estaba exactamente A 375 pies Solito Y arriba Solo Ahí un drone Lo tumbaron Un Mavic Dígame Exactamente Pero entonces Vamos a la parte De la agencia federal Para nosotros Poder estar ahí Darles ese servicio A la televisora En este caso Telemundo Nosotros tenemos Lo que se llama Un waivers Ustedes Saben lo que son Los waivers Eso es un permiso Y es un permiso Especial Para volar En espacio Aéreo Clase C Puerto Rico San Juan Caen bajo el espacio Clase C Nadie que no tenga Ese waivers No puede volar ahí No puede volar ahí Porque es una restricción Ya Cuando se hacen Estas coordinaciones Ya Se habla con Los helicópteros En este caso Pues El que tenemos Fura Más cerca Y ellos saben Que va a haber un drone Que no va a sobrepasar Los 400 pies Y obviamente Ellos dicen Yo no puedo estar A 400 pies Ni a 600 O sea Yo voy a estar Bien alto Porque hay edificios Yo no me puedo pegar Por más que ellos Quieran bajar No pueden Porque tienen el edificio Del Banco Popular Tienen el edificio De Seaborn Tienen el edificio De cuantas cosas Hay allí Antena Deliberty Tienen muchas cosas Y ustedes pueden ver La claridad Con que eso graba Dime Bueno En este caso Hacía viento Un poquito de viento A este equipo No le No le hace No le No le ¿Cómo se llama? No le da mucho el viento O sea No le afecta Claro Nos podemos llegar Con un viento De 40 millas por hora Pero si El viento está 25 30 millas Que no es normal En Puerto Rico Que siempre está En 15 18 12 Por ahí Pero Si Miren allá Donde va Por allí Y ese lo tumbaron Había unos muchachos Con unas Unas cositas de estas Unos tiradores Unas hondas Y lo tumbaron ¿Por qué Porque él estaba bajito Él estaba encima Estaría Que se yo 30 40 Pien Encima Los manifestantes Y obviamente Pues un blanco fácil Trataron de dispararle En este caso Aquí Digo Tirarle a él Pero Nosotros no podíamos Llegar allá Dime En este caso Dura la batería Este 25 Minutos Mientras usted Este quieto Que el drone Este quieto Le dura un montón Si se mueve Pues la carga Un poquito Pero ¿Qué pasa? Ya salieron Los drones Que la batería Le dura 6 horas 6 horas No Porque trae Un pequeño Generador De gasolina En este caso No se le puede A este No se puede Pero el otro Grande Que hay Si se le puede Poner Y es como Una plantita Y le da Corriente A la batería Y está 6 horas 7 Eso es lo que viene Eso es lo que viene ¿Para cargarse Igual Es rápido O igual El cargarse De Como Batería Para cargarlas Las baterías De Este Drone Algunos 30 minutos ¿Cuánto? Llevarse Dos o tres Baterías Y te Llevarse Dos o tres Baterías Adicionales Si En el caso Nosotros Obviamente Para esa Actividad Nosotros Llevamos 12 Baterías 24 Baterías O sea Que teníamos Teníamos Corrido Corrido 4 horas Y media En el aire Bajamos Y cambiamos Baterías Mi segunda Pregunta Es Si ese Drone Cae Y afecta Alguna propiedad O a Alguna persona Esos drones Tienen seguro Si usted Va a trabajar Con una compañía Lo primero Que usted La compañía Le va a pedir Por el seguro Por ejemplo Le voy a hacer Una En este caso Pues obviamente NBC Tiene que tener Un seguro Bueno No pueden Trabajar Sin un seguro Netflix Es de los seguros De las compañías Que más fuerte Piden el seguro Para que tengan Una idea Nosotros hicimos Una toma ¿Cuándo fue La de Nueva York? El 20 Día de Nueva York 18 18 fue Nueva York La salida Julio Para una toma De dos personas Que están sentadas En la orilla De la playa En la playa En la arena En la playa Las picuas Eso allá en Loísta Por esa área Por ahí La escena La escena Duraba 12 segundos 12 segundos Para esos 12 segundos Se requirió Un seguro De 5 millones De dólares Para que ustedes vean La industria Está bien Reglamentada Esto no está O sea Por eso Que les digo Esto está En crecimiento Va a pasos Agigantados Y ustedes ven Que para poder Hacer eso Se hizo con ese equipo No tuvimos que utilizar Un helicóptero Para helicóptero Número uno No puede estar Todo el tiempo En esa área Lo que se llama El hover mode A menos que sea Un equipo Grande Porque tiene que Moverse Algunas veces Y se le va a ser Difícil al piloto Mantenerlo Haciendo un hover Ahí encima También tendría Que tener un camarógrafo Y tener un montón De personas Para llevarle Esta Video Esa noticia A la casa De los televidentes Que lo vieran Con la claridad Y la perfección Y hay muchos Videos ahí Que ustedes no ven Que ven Pero si le damos Zoom A este equipo En 4K Podemos ver La cara De esas personas Esas personas Podemos ver Dime Una pregunta Si el accidente aéreo Pasa sobre los 500 dólares Cae como Un accidente de avioneta Si pasa sobre 500 dólares Exacto Hay que reportarlo A la agencia federal Si pasa más de 500 dólares Exactamente Estos equipos Tienen un sistema De navegación Miren ahí Le metimos un zoom Hasta adentro Este Este equipo Tiene un sistema De navegación De 17 GPS Que Dice eso Que ese GPS Él se va A amarrar Y va a ser Una triangulación De todo eso O sea Yo estoy aquí Y yo tengo 17 GPS Alrededor mío Y Estoy viendo Señales De 17 áreas Que va a decir Exactamente Donde yo estoy Si usted Si usted quiere Ver una persona En el globo terráqueo Con los satélites Que se usan Obviamente Del gobierno Pues ponen ese carro Y lo siguen Y lo traquean Exactamente Los satélites Traquean a él Y le dice Y le dice Exactamente Si a él Yo lo dejé En esa mesa Y yo lo puedo Despegar de aquí Y ponerle el control Allá Y le ponemos Un abanico Y él se mueve Un poquito Él le va a decir No, no, no A mí me dejé La instrucción Que me dieron fue Que yo me quedara Encima de esta mesa Y va a corregir Va a hacer su corrección Solo Es más Si yo lo muevo Con la mano Si lo muevo Lo muevo hacia allá Él puede ir Un pie Dos pies Pero En menos De 30 segundos Él va a volver A su sitio También Porque el GPS Le dijeron No Ese no era tu sitio Tu sitio Es ese Eso es lo exacto Que es ese aparato Dígame Pregunta Todo eso se enseña En Puerto Rico Drone Academy Obviamente La certificación Es lo más importante ¿Cuál es el costo De la licencia? En la página Ellos le van a repartir Unos brochures Le van a dar Una vez usted toma La certificación Las clases Usted tiene que ir A la escuela De clase de Isla Grande A tomar el examen Para los que Caballero Me puede ayudar aquí Antes La agencia federal Daba los exámenes Antes usted iba A Isla Verde Allá A la oficina Allá al aeropuerto Y se metía allí Y le daban el examen Hace 30 y pico años Eso se quitó Lo privatizaron Y una compañía Que no tenemos que ver Nosotros Ni la agencia federal Nadie Solamente ellos Son los que dan Los exámenes El examen Es bien fácil Usted tiene Dos horas Dos horas Para 60 preguntas Cada pregunta Tiene tres alternativas Una Que está fuera De este mundo Pero dos Que se le sacan El DNA Los puede confundir Usted Lo pasa Con 70 A 100 Sistema americano Pero con 69 Lamentablemente Tiene que volver De nuevo El examen El examen Es en inglés Porque obviamente Quien controla esto Es la agencia federal De aviación Es en inglés Es bien básico Las clases se dan Yo las doy en español Obviamente Trato de traducir De hacer la traducción Completamente Para que ustedes Entiendan El mecanismo De las clases Ya ahora mismo Tenemos unos cuantos Estudiantes Que empezaron En las pasadas semanas Y se han certificado O sea Salieron del salón Salieron del salón Y al otro día Fueron a tomar el examen Y yo le dije Ustedes son bravos Lo mismo vale Para efecto del seguro Y la agencia federal Que usted saque 70 Y él saque 100 La licencia no va a decir El porcentaje Lo mismo Dime Ahora Yo tengo una pregunta Y siempre ha sido El cuestionamiento Cuando veo Todos estos tipos De drones Porque yo sé Que este es un drone Profesional ¿Verdad? Pero DJ Por ejemplo Tiene el Phantom Tiene el Mavic Tiene el Spark Tiene el Matriz Que tiene Varias 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 gamas ¿Verdad? En cuestión ¿Cuál sería Lo más básico? Ustedes enseñan Eso también ¿Cuáles serían Lo más básico? Porque claro Estamos hablando De que este drone Lo utilizan Para la televisión Para Pero y si yo Lo que quiero es Por ejemplo Especializarme Pero para tomar Unas tomas Personales O sea No para volverme Un profesional Lo que pasa Que mira Te voy a explicar En el campo Comercial 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 Tú sacas Tu licencia Y tú dices Bueno Yo tengo Un Phantom Phantom 3 Ok Tú puedes grabar Una Una fotografía De si te quieres Grabar Un novio Casándose En la playa Un love story Cualquier cosa Esa Tú lo puedes Hacerlo ¿Sí? Algo básico Cuando tú entras Esa parte Comercial Ya tú tienes Que entrar En estos equipos ¿Por qué? Porque Estos equipos Tú le puedes Cambiar la cámara Tú le puedes Cambiar los lentes Que es lo más Importante Obviamente Porque Si te haga Casualidad Que tú tienes Una compañía De seguro Y te dice Yo necesito Que en este edificio Me hagas Unas termográficas Termográficas Obviamente Son Fotografías Infrarrojos Para ver El porciento De humedad Que tiene Acumulado Este techo Lamentablemente Con un Phantom 3 No lo puedes Hacer Porque sabemos Que el Phantom Usted no lo puede Sacar de la cámara Él nació Con esa cámara Ya Pero entonces Venimos aquí Y le sacamos La cámara Y le ponemos Una termográfica Una FLIR La cámara FLIR Si tú quieres Hacer una toma De algo Con un lente De 7 milímetros Como pasó Pues tú Solamente Cambias el lente Por eso Que esta gama De esta gama De Inspire Hacia arriba Matrix Hacia arriba Es la gama Gama comercial El costo De esa nave Que está ahora mismo Ahí Tiene cerca De 6 mil dólares Los 6 mil Pero lo que iba Más bien Es si ustedes Explican Las características De cada una O sea Como Cuál es la diferencia Entre Spark Y estoy utilizando DJI Porque es el más famoso Aunque Estamos claros Que hay otros Pero cuál es la diferencia Por ejemplo Entre Spark Y Mavic Que cuando tú Los ves En la página Son pequeñitos Lo que pasa Te voy a explicar Cuál es la diferencia Del drone este Pequeño Que estamos Usando ahorita Exacto La cámara Mire Yo voy a explicar Si usted tiene Un Phantom 3 Y usted se va A 4K Y yo tengo Este Inspire 2 Y me voy a 4K Vamos a grabar Los dos Idénticamente Idénticamente Pero entonces Le damos Esas tarjetitas Los SD cards Se le damos A este grupo Que está aquí Que se metan En Premiere En Photoshop Se metan En After Effects Y vean Que ustedes Tienen que saber De esto El ancho De banda De ese video ¿Sabe lo que es? El ancho De banda Para poder Jugar con él Para colorizar Usted tiene Un ancho De banda El Phantom O así Que se yo Una pulgada O pulgada De media Cuando va En el ancho De este video Tiene 150 veces Más grande Que el Phantom O que el Mavic Si El Mavic Es 3 cuartos Y el Exacto Por ejemplo En la X7 Que es la última Que llegó Que es idéntica A esta Tiene La cámara Usted la compra Sola Pero en cámara Y en lentes Usted tiene Un costo Fácilmente De 12 mil 14 mil dólares Sin el equipo Dime ¿Cuánto tiempo Dura la licencia? O para poder Renovarla Dos años La licencia Dura dos años Dos años A los dos años Tienes que renovarla Automáticamente Va y Tomas el examen O digo Tienes que pagar De nuevo Pero Dime Si Uno quiere Comprar solamente Un drone Para usarlo Sin cámara Como quiera Hay que pasar Todo el proceso De la licenciatura Y todo eso Bueno No Porque Por el vuelo Te digo Si tu te compras Un drone Tu vas Ahora mismo Te vas allí A Best Vibe Y tu compraste Tu drone Este no lo vas a comprar Allí Porque ellos no lo venden Esa gama Ellos no lo venden Ellos venden Mavic Tienen unos U-Nex Allí Tienen Phantom Tienen otra Tienen otra cosa Un Typhoon Exacto Y usted lo compró Para usted Y vuelvo y te digo Para ti lo compraste Gastaste Mil, dos mil Tres mil dólares Posiblemente Por el costo de ello Y tu te grabaste Y lo pusiste en Facebook Y aquello Y lo otro Y que se yo Hiciste un video Pero no hay ninguna Transición comercial Una transacción comercial En ese video No hay problema Estás en la parte 336 Pero Por Comercial Eso es lo que me refería Porque sé de gente Que tiene drones Exacto Para tú En este caso No importa que sea comercial No importa que sea comercial O de hobby No puedes estar A cinco millas De ningún aeropuerto Eso hay Esto está claro Para yo estar Dentro de las cinco millas Dentro de las cinco millas Yo tengo que sacar Lo que hablé Un waiver Un permiso Y tengo que explicar Por qué Mi participación En el Teodoro Moscoso A las once y media De la mañana Grabando un carro Con una caja Supuestamente Con una caja De De esa No Ese waiver Usted lo hace En este momento Por internet Pero A la soltar Cuando usted Escribe el waiver O lo pide Le van a preguntar En la licencia De piloto Yo en el helicóptero Llamaba a la torre Y con eso No, no Ya no En este caso Tiene que tener Lo que se llama Un waiver O un COA Usted sabe lo que es Un certificate Of authorization Tiene que probarlo Es fácil Señores No es Difícil La mayoría Tengo una gran mayoría De estudiantes Como ustedes Que están En el área De cinematografía Arquitectos Gente Gente de Real Estate Lo que pasa es Que nosotros Esto llegó Y creíamos Que nosotros Estábamos Exentos Una isla Puerto Rico Vamos a volar por ahí Aquí yo he tenido Compañías De gente Que han venido De Estados Unidos De Inglaterra Vino un canal De la BBC De Inglaterra Grabala aquí Se bajaron aquí En Puerto Rico Y ellos Por casualidad Fueron a la Agencia Federal De Dirección A la 9 Al edificio De la Plaza La América En la oficina 901 Y le dijeron Mira nosotros Vamos a grabarla Allá en Este En ¿Cómo se llama? En Aguadilla Un área de Lustanza Y le dijeron Ustedes Un Lustanza Si vamos a grabar Con un drone Y los permisos ¿Y qué permiso Necesitamos? Eso es un drone Y si usted Está en territorio Americano Señores No está en Inglaterra Ni está en Sudamérica Usted está en territorio Americano Y así Inmito Lo vieron los equipos Nos vemos Y se fueron Y la cámara Tú puedes El drone viene con la cámara O tú puedes poner cualquier tipo de cámara Dime La cámara qué El drone viene con la cámara O tú puedes poner cualquier tipo Si tú compras Exacto Tú compras un Mavic Un Phantom 4 Pro Que están Los que están ahora El Spark Estos drones que vienen por ahí Vienen con su cámara Este equipo No viene con cámara Este específicamente No tiene cámara No Usted compra la cámara Aparte ¿Por qué la cámara aparte? Porque ella es una cámara comercial Este equipo Si tiene una cámara Que pesa Tiene una cámara Si ustedes la ven Aquí al frente Aguántalo Tienen la cámara principal Pero tienen esta camarita Que está aquí Y estos son sensores Sensores de proximidad Esta camarita Es para el piloto Porque una vez Que yo esté volando El drone Él me va a coger la cámara Y me la va a virar Porque esta cámara Gira 360 grados En su eje O sea La acción puede estar Aquí abajo Y yo puedo ir derecho Y los carros Van al lado mío El carro En el Teodromo Iba así Y la cámara iba así O sea que el drone Puede estar fijo Y el operador De la cámara Él lo mueve Él lo mueve Pero sí El piloto Está viendo por aquí Para no llevarse Nada de frente Ve obviamente Estos tubos El landing gear Este Sube Sube hacia arriba ¿Por qué Sube hacia arriba? Para liberar El 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 movimiento De las propelas Que salga en la cámara En el tiro de la cámara Por eso es que usted No ve nada Porque esto está arriba Todavía el día de hoy ¿Hay proyectos O películas Que todavía se han Usando helicópteros Para grabar? Bien poca Bien poco Bien poco Bien poco Bien poco Los drones Mire Los juegos De Que se hicieron En South Korea En diciembre Invernales Te veían Que la persona Brincaba De aquella rampa Y veía Y cómo era posible Que tan pegado De él Ese tiro Y lo siguiera ahí Hasta que caía Y las vueltas Que daban Con los esquí Decía Cómo lo hace Y era con un dron Era con un dron Era con un tarot Exactamente Un tarot Todas las tomas Que ustedes ven De juego De lo que pasó Ahora Del fútbol Este Muchas tomas De esas Fueron con drones Ahora mismo Déjenme decirle Intel Esa es la compañía Intel Tiene una licencia Para poder manejar Manejar En el aire 500 Drones A la misma vez Y los drones Son un poquito Más grandes Que estos Y esos drones Tienen unos LED Unos LED Y esos drones Hay una aplicación Que los controla Y usted sabe Poner 100 drones De estos En línea Y cada uno Tiene un comando Este le va a decir Estos cinco Se van a mover Aquí Estos cinco Se van a subir Más arriba Estos otros cinco Se van a mover De lado Van a cambiar Por eso Por eso Es que ustedes Ven Si vieron Si vieron El Super Bowl Y vieron A este A quien fue Madonna En las Olimpiadas Vieron a Madonna Sentada allí En una esquina Y vieron Apareció La 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 De Estados Unidos Eran con drones Eran con drones Porque con fuego Artificial Usted no puede Hacer la bandera En Estados Unidos Nada Ni ninguna figura Por eso Que está cambiando La industria Está cambiando Esto está cambiando Y quienes son Los responsables De eso Ustedes Ustedes La juventud Que está creciendo Ahora Que está echando Para adelante Ustedes son Los que lleven Esto Y lo que Lo va a impactar UPS DHL FedEx Amazon Ya tienen La licencia Para Dominos Pisa Para llevarle A sus casas El Los paquetes Miren No es que Al frente De su casa Allí en la organización Este En Vegabaja Va a venir Y va a bajar Un drone De esos O donde Ustedes Vivan Por que Ustedes Viva aquí En el pueblo En Estados Unidos Ya se está Haciendo Hay unos Lo que se llama Unos hub Un sitio Un local El operador Del drone Lleva su paquete Y le va a llegar Un email Su paquete Va en camino Y donde va a ser Lo va a decir Mire En la otra calle Hay un área Que usted Entra a una oficina Y ese aparato Va a terrizar En el techo Y el drone Va a depositar Ese paquete Y usted A través de un código Le va a dar Como si fuera un buzón Y el paquete Le va a salir Eso se está Haciendo ya 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 O sea No es que no es Para cine Eso está Haciéndose ya Dime Hay drones Específicos Para carga O todos son El mismo De todo Nosotros tenemos De carga Ustedes van a ver Próximamente En televisión Un área De un drone Llevándole Un salvavidas A una persona Que está en el agua Está en el agua Se está ahogando Está el ¿Cómo se llama? El salvavidas Está ahí mirándole De momento El salvavidas Salió corriendo Con la cosa Con el pecho El flotador Y el drone Le pasó por el lado ¿Qué pasó? El drone Se tardó 30 segundos En soltarle El salvavidas A la persona Y todavía el salvavidas El operador La persona El muchacho Todavía no se había mojado Ni los pies Esa es la diferencia Entre la vida y la muerte Puede llevarle Un sistema de CPR En el sistema Abajo Con un teléfono Y usted se comunica Con la base Y le dice Póngase Lo que dice Todo eso En María En María Se llevaron Equipos Con esto Y lo último Que pasó Fue que le dieron Luz A unas personas En Maca Digo En Cagua No, en Cagua No fue En donde fue Putuados Llevaron un cable De un monte a otro Lo vieron en televisión El peso máximo Que podría cargar Estos drones Eso está regulado Este puede levantar Algunas 8 libras Pero tenemos Otros aparatos De estos Que pueden levantar 30 35 libras Lo máximo Que puede pesar Un drone Él De la ley Dice que es De .55 Hasta 55 libras Eso es lo máximo Que pesan los drones Y para estar En la ley 1.07 Si pesaran Más de 55 libras Entonces usted Tiene que caer En la parte 1.03 Que ya es Experimental Miren Esto es El futuro Esto es Lo que está Ahora mismo Lo que está Impactando Ahora mismo Por eso Quisimos traérselo A ustedes En este caso Que ustedes Obviamente Están en cine Van para cine Televisión Muchos de ustedes Posiblemente Trabajen En noticiero En televisión Que le den La oportunidad Que tenga Su propio negocio De grabaciones La agencia De publicidad Todo eso Cuando ustedes Los del sagrado Vean Se van a acordar De esto que le enseñé Porque eso fue Que se tomó Y no fue un helicóptero Que voló en el sagrado El sábado A las 8 de la mañana Como nosotros Hicimos esto Jóvenes Si no hay más preguntas Gracias por su Su atención Brindada Y saben que Estamos a las órdenes Cualquier duda Nos pueden llamar Lo van a ver Las páginas de Facebook Como Puerto Rico Drone Academy Queremos que ustedes Echen para adelante Este país Ustedes son el futuro De este país Tanto con su trabajo Con sus estudios Que sean de De buen provecho El estudio En ustedes Ese es el futuro De ustedes Así que Les digo Que sigan estudiando Y que Un placer Gracias.